Ese griffi está por aquí Juzga mis rimas, ley del parque Comienza el baile con esta puta de barrio Los fugitivos heridos de bala No van a un médico corriente Van a un veterinario Muchos más que necesario Tu suelería a diario No puedes cambiarlo Hay carreras de carros en el vecindario Dime si estoy en tu estadio Yo estoy jugando mi partido Trucos varios Perderse es opcional El navegador es mi serie No sales en la foto pero sonríe Mi estilo es muy kie Estoy limpiándome el semen Con lo primero que pillo Escondido en tu armario En este capítulo es el asesoritario En este negocio hay mucho más De un mercenario Como esos mamones Que nunca me ponen en la radio Pero hay un b-boy en el escenario Si tu dolor de muelas Es el peor Y estás en el baile Diciendo oh Sabes muy bien Quien es el mejor Es mucho Mucho Si fumas esa mierda Porque no hay color Si se está diciendo El marcador Es mucho Mucho Juzga mi rima Ley de parque Hay una fiesta en mi casa Cocina tu prima De aquí a Lima Soy un caso aparte Esos mamones Solo tratan de imitarte Escucha mis líneas Puedes retratarte No es por la pasta de grata Solo por demostrarte Que no lo hay más fresco Lo trates como lo trates Y no hay ningún cabrón Escupiéndolo como yo En ninguna parte Es muy pesado Si entiendo que no lo soportes Pero ¿Qué culpa tengo yo De que seáis tan torpes? Si la realidad de la calle Se apremia Golpes Y baiste el palo Vamos chico No te cortes Hago un miércoles Cualquiera Lo que tú Un sábado noche ¿Crees que esto es pose? ¿Vas a enseñarme Cómo se hace? Dios mío Que eres Jorge Si es impresionante ¿Viven todos en tu bloque? ¿Cuántas veces Voy a tener que repetírtelo? Me lo tatúo en la frente Chico No te equivoques Se recogerán en fragmentos Después del choque Y no olvides mi bichoque Y está feo por aquí ¿Ok? He estado herido de gravedad Y conozco la ley ¿Ves cómo caen? Es esa mancha de tu jersey ¿Te lo digo en inglés? Make my day Mejor que no lo toquéis Pero vosotros sabréis lo que hacéis Porque si hay algo que yo tengo Son cojones Y un coro chillándome ¡Eh! ¡Padrones! Porque esta vida Solo son complicaciones Y hay tantos mamones Que no atienden a razones Mírate capullo ¿Crees que impones? ¿Y no lo oyes? El motor y los pistones En este camino Tío Se avanza pisotones Y si no te gusta Pues esto que hay Te lo comes Pero ¿Quién soy yo? Solo escribo canciones Intentando sacar mis versos adelante Partiéndome los riñones ¿Crees que hablo invenciones? Soy un clásico del barrio Soy un clásico del barrio como Lee Quiñones Solo hay un camino y es el rap No hay más opciones Y respeto todo tipo de opiniones Pero estáis hablando mierda Sin saber huevones Gris y muchos son dos vacilones Nena Están en 2003 Hay un muy boy cuando se hace el onzi Tomando hierba Todo el mundo en el baile Muévelo 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 DJ Muévelo Muévelo Cata Muévelo con elegancia Si tu dolor de muelas Es el peor Y estás en el baile Entiendo Oh Y sabes muy bien Quien es el mejor Es mucho Mucho Si fumas esa mierda Porque no hay color El sí se está diciendo El marcador Es mucho Mucho Si tu dolor de muelas Es el peor Y estás en el baile Entiendo Oh Y sabes muy bien Quien es el mejor Es mucho Mucho Si fumas esa mierda Porque no hay color El sí se está diciendo El marcador Es mucho Mucho El marcador El marcador El marcador Gracias.